transformación pacífica del país qué tal pregoneros bienvenidos a una nueva video transmisión más un servidor y amigo francisco anal reportándoles para pregoneros 4t el día de hoy 12 de febrero del 2022 vamos con información pregoneros pero antes sin información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información de última hora esto es noticia de último momento se abre carpeta de investigación en contra de la alcaldesa de cuauhtémoc sandra cuevas que de por sí ya estaba envuelta en muchísimas polémicas si sandra cuevas la alcaldesa de este prian rd que ganó ahí en la alcaldía cuauhtémoc en las pasadas elecciones y tomó su cargo el año pasado vuelve a estar envuelta en la polémica aquella que mencionó que no le gusta los pobres si sandra cuevas le abren una carpeta de investigación en su contra así lo dio a conocer la fiscalía de la ciudad de méxico esto es lo que está circulando en estos momentos en redes sociales por el delito de privación de la libertad abuso de autoridad robo y lo que resulte lo anterior derivado de una denuncia interpuesta por dos mandos de la policía auxiliar este es el mensaje que la fiscalía de la ciudad de méxico está dando a conocer de última hora se inició investigación tras la denuncia presentada por dos mandos de la policía auxiliar de la secretaría de seguridad ciudadana en contra de la servidora pública sandra cuevas por el delito de privación ilegal de la libertad esto es lo que está haciendo tendencia en estos momentos en redes sociales ahí tenemos a sandra cuevas de acuerdo con el reporte de las autoridades los agentes fueron atacados y privados de su libertad cerca de una hora en las oficinas de la alcaldesa además les fueron despojados sus radios de comunicación esto es lo que está aconteciendo vean nada más lo grave del asunto esto sí para que vean eso sí es tema de conversación es tema de debate no lo de carlos loret de mula y de toda esta oposición que está saliendo a defenderlo la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico inició una carpeta de investigación contra sandra cuevas titular de la alcaldía coctemo por el delito de privación de libertad abuso de autoridad robo y lo que resulte luego de que la alcaldesa así agredió física y verbalmente a dos policías capitalinos junto con parte de su equipo de acuerdo con el reporte las autoridades los agentes fueron llamados para dialogar en las oficinas de la funcionaria sobre acciones en la regulación del comercio informal pero ahí fueron atacados y privados de su libertad cerca de una hora además les fueron despojados sus radios de comunicación esto es lo que en la fiscalía de la ciudad de méxico dio a conocer el día de hoy a través de los medios muy buenas tardes agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el maestro ulises lara lópez coordinador general de asesores y vocero de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico agradezco a todos y a toda su presencia en este mensaje para darles a conocer de parte de la fiscalía que se inició una investigación tras la denuncia presentada por dos mandos de la policía auxiliar de la secretaría de seguridad ciudadana en contra de la servidora pública titular de la alcaldía cuauhtémoc por el delito de privación de la libertad abuso de autoridad robo y lo que resulte lo anterior luego de que derivado de diferentes acciones llevadas a cabo para ordenar el comercio informal en el centro histórico en coordinación con las autoridades del gobierno de la ciudad de méxico se generó un diferendo con relación a la competencia en el tema de la venta en vía pública en el perímetro compendido entre correo mayor y circunvalación para lo cual se acordó una reunión en próximos días donde se llevarían a cabo los lineamientos en el tema sin embargo de manera urgente ambos fueron convocados para atender una reunión con la servidora pública referida los mandos de la policía auxiliar señalaron que fueron requeridos en el sitio con el argumento de dialogar y trabajar en la ampliación del servicio de vigilancia de acuerdo con las primeras investigaciones en el sitio la oficina donde despacha la alcaldesa se encontraban la titular de la demarcación y varias personas más entre ellas la directora de mercados y vía pública así como el director general de seguridad ciudadana y protección civil tras las entrevistas rendidas por los afectados quedó asentado en la indagatoria que ambos uniformados fueron agredidos tanto verbal como físicamente en repetidas ocasiones por la titular de la alcaldía así como por varios hombres que ahí se encontraban las policías los policías auxiliares también señalaron que fueron despojados de sus radios de transmisión y fueron privados de su libertad por instrucciones de la alcaldesa por más de una hora en otro salón de la referida demarcación además que señalaron que fueron videograbados en la denuncia presentada ante la fiscalía de investigación del delito de secuestro los uniformados señalaron que posteriormente otro servidor público que ocupa el cargo de jefe de oficina de la alcaldesa le solicitó no denunciar los hechos ya que ello repercutiría en contra de la titular de la demarcación también se refiere que otro policía que se encontraba al exterior de las oficinas donde los denunciantes se encontraban solicitó auxilio dado que sus compañeros se encontraban privados de la libertad por lo que personal de la secretaría de seguridad ciudadana acudieron al sitio la denuncia menciona que finalmente tras golpes y empujones ambos mandos pudieron salir de las citadas oficinas esta fiscalía manifiesta que responsabilidad del estado el mantenimiento de la paz y la persecución de los delitos por lo que la solución de los conflictos debe darse mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con la ciudadanía y otras autoridades y no así a través del uso de la violencia ya sea física o verbal generada por la propia autoridad quien está obligada a hacer cumplir y respetar la ley el combate a la impunidad es una función esencial y prioritaria para la fiscalía y para la sociedad entera esta fiscalía reitera que toda y todo servidor público está obligado a actuar con honorabilidad y en apego a la ley en el ejercicio de sus funciones y quien se aparte de estos principios se enfrentará a las responsabilidades legales que le corresponden muchas gracias buenas tardes vean nada más ni un año ni un año en el cargo en la alcaldía coctemoc y ya tiene tremenda investigación en su contra sandra cuevas esto si no lo vamos a salir a mencionar marco cortés tampoco alejandro moreno cárdenas y toda esta oposición que la pusieron ahí en la alcaldía como su candidata y pues ganó ganó no a ver si la van a salir a defender ahora así como dicen los ciudadanos uy ahí vienen todos ahí viene el todos somos sandra cuevas uy ahí viene el shame bound dictadora o ahí viene el sandra cuevas perseguida política el contexto pues si la fiscalía de la ciudad de méxico abre investigación le imputa al menos tres delitos y lo que se añada vean nada más mis estimados perdoneros así es la video información adiós sandra cuevas la fiscalía de la ciudad de méxico informa que se inicia una investigación por secuestro abuso de autoridad y robo contra la alcaldesa de cuauhtémoc así inició esta carpeta de investigación y así lo están dando a conocer las redes sociales qué gusto que a claudia shenbaum no le tiemble la mano y vaya por estos nefastos alcaldes que llegaron por el voto de castigo ahí viene otra mártir pues si ahí viene otra mártir ahora si viene en fin ahora por sandra cuevas a ver si sale esta oposición también a defenderla investigan a sandra cuevas por privar de su libertad a dos policías y pues por lo pronto sandra cuevas este su cuento oficial en redes sociales primera alcaldesa en cuauhtémoc así lo presume de el vapor méxico del prian rd vean nada más ahí en sus reuniones dice instalación del órgano dictaminador del presupuesto participativo 2022 para la alcaldía cuauhtémoc ahí la vemos muy sonriente o pues yo creo que ya ya algo temerosa ante esta situación vean nada más no ha comentado absolutamente nada y javier lozano otro impresentable salió a defenderla por esta situación por este por estos ataques que ha emprendido en contra de claudia shenbaum vean lo que dice javier lozano en favor de sandra cuevas el gobierno de claudia shenbaum se empeña en hostigar y amedrentar a los alcaldes y alcaldesas de oposición legítimamente electos dejen de meterse en lo que no les importa y permitan que la gobernabilidad fluya por los canales conducentes no han entendido nada dice javier lozano defendiéndola a sandra cuevas en estos momentos dice mi equipo de la dirección general del gobierno se encuentra en la colonia centro buscando mesas de trabajo contigo para controlar el comercio en vía pública te pido no te opongas y no amenaces a mi personal con la fuerza pública de claudia shenbaum dice sandra cuevas vean nada más esto el día de ayer pues por lo pronto no ha contestado no ha mencionado nada acerca de esta investigación se le viene la noche se le viene la noche a la alcaldesa de cuauhtémoc sandra cuevas pues bueno preguntaros deje sus comentarios acerca de esta vídeo información una polémica más de esta alcaldesa que sí que no le gusta no le gustan los pobres así lo declaró ella hace unos meses nos vemos en un siguiente vídeo recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación hasta la próxima